Por ahí un resultado de un buen laburo todo el año, de no pensar más de la próxima partida, no pensar ni en playoff, ni en finales, ni nada, porque estamos para otra cosa, estamos para crecer en el juego y bueno, fue resultado de eso, está convencioso en el nuestro, está convencioso en nuestro Scrum, en complicarles su Scrum, que ellos juegan a eso, Verano juega al Scrum, lo hizo muy bien todo el año y creo que hoy el 6 lo dominó. No, habíamos, nos enfocamos mucho en eso, en complicarles la obtención, que Verano sin obtención es otro equipo, como todos, pero de hecho se hace muy fuerte ahí el partido de Scrum y su 8, se lo complicamos y bueno, ese fue el objetivo, bueno, después una defensa agresiva y un ataque del 10, atacan mucho al 10 de ellos y no más allá de nuestro 10, que ese es el momento clave del partido, fundamental porque venían atacando, se estaban metiendo y por ahí también van a entrar ellos, por ahí Venja leyó bien y por suerte le agarró.